Ya regresamos con Compartiendo con Vos, patrocinado por Siman.com, más de 100 mil productos hasta tu hogar. Gracias por su fiel sintonía, sigamos hablando, vamos a hablar un tema muy importante en este momento para las familias, para la pareja, siempre enfocado en el contexto actual. Se trata sobre relaciones de pareja y nos acompaña en esta ocasión Keila Larga Espada, quien es psicóloga y abogada. Gracias por acompañarnos, Keila. Un tema muy bonito, Keila, muchas veces nos aborda, pero creo que hay que dejar un tiempo para hablarlo, no solamente en un espacio como este, sino en la familia, con la pareja y preguntarnos cómo estamos. ¿Será que estamos fallando? ¿Será que cada día nos queremos más? Me gustaría que como especialista y atiéndese a muchos casos, ¿cuáles son las preguntas más frecuentes, las quejas que más se dan en torno a este tema? Exacto. Sí, muy buenos días a todos los televidentes que en este momento nos sintonizan. Es muy importante en este contexto, ¿verdad? Sobre todo que las emociones andan aflorando, que están las preocupaciones, que está la ansiedad, que está el estrés y que día a día nosotros nos vemos que, producto de esas emociones, nos vemos alterados emocionalmente y lo reflejamos en nuestras relaciones interpersonales con las personas que están a nuestro alrededor. ¿Y quiénes están a nuestro alrededor? Las personas que nosotros más queremos. ¿Y a quiénes más queremos? Nuestros hijos, esposos, novios, parejas. Entonces, en esa situación tenemos que entender, ¿verdad? Que cuando nos vayamos a referir o sintamos alguna preocupación o alguna cosa que no me gusta de mi pareja, entonces, ¿cómo yo se lo voy a hacer ver de una manera propositiva? Porque si nosotros venimos y le decimos, es que no me gusta cómo actuás, es que vos sos muy gritón, es que cada vez, siempre le estamos diciendo de la manera negativa y no le estamos diciendo, yo cada vez que vos venís y te portás de esta manera, yo me siento mal, siento que... Entonces, si yo lo hablo a partir de cómo yo, primeramente, me estoy sintiendo, la persona, mi pareja, mi hijo, mi hija, mi esposo, mi novio, va a entender, porque le estoy hablando desde mis sentimientos, desde mi propio yo. Pero si yo empiezo a hablar, es que todos los hombres son así, es que vos sos allá, y vamos diciéndole el aspecto negativo y no propositivo, y decir, no me gusta esto porque me siento así, pero si vos podés lograr mejorar, entonces, esta relación funcionaría mejor. Pero hay muchos aspectos también importantes que en consulta, por ejemplo, llegan generalmente mujeres. Doctora, ¿qué hago? Ya no aguanto a mi pareja. Siento que es irritable, siento que le hablo y todo lo contesta mal, siento que cuando yo le quiero decir algo, no me escucha. Entonces, ¿cómo logramos nosotros esa empatía? ¿Cómo logramos también cuál es ese momento en que yo voy a hablar con él, conversar con él, de una manera que sí en ese momento me puede escuchar? Porque, por ejemplo, si esta persona en ese momento está, generalmente los varones, ¿verdad? En su Spartan, viendo su fútbol, béisbol o alguna actividad que a ellos les guste y en ese momento queremos ir a abordar una situación, ya sabemos que no es adecuado porque en ese momento está enfocado en eso y no quiere que nadie la interrumpa. En cambio, si buscamos en este momento, por ejemplo, en la situación que estamos viviendo en el actual del país, que muchas veces quizás estamos más tiempo en casa por la misma situación, que quizás trabajamos pero nos mandaron a casa a hacer trabajo desde casa y muchas personas en este momento se preguntarán, ¿cómo yo puedo tolerarlo si no lo aguanto? Si cuando él está los fines de semana empieza a pelear, pelea hasta con el perro, empieza a decir cosas. A eso iba, Keila, porque son dos aspectos, lo mencionaba al inicio y lo he escuchado de muchas parejas o de muchas mujeres y es que hay dos opciones o dos versiones. La primera es que de tanto vernos en la casa puede ser que terminemos como ya cansados, pelearnos, no estar de acuerdo con muchas cosas también dentro del hogar, con actividades y lo segundo puede ser que el tiempo que no nos damos por el trabajo, la rutina diaria, ese tiempo lo vayamos a ocupar para querernos, para darnos todo el afecto que a lo mejor no podemos. O para resolver situaciones que no hemos podido hablar porque la cotidianidad de salir y estar siempre fuera de casa no nos ha permitido. Entonces este momento es un momento como muy oportuno como para que nos sentemos, no sé si aunque la casa o el espacio donde estemos sea pequeño, podemos lograr tener un espacio en común en donde nos podemos sentar. Una vez que hay niños generalmente cuando hay hijos ya como que la intimidad se va perdiendo porque siempre estamos en función de los hijos, pero siempre es muy importante que busquemos un equilibrio. Siempre dejemos, por ejemplo, los siete días a la semana, digamos, este día va a ser destinado día común de nosotros donde vamos a sentarnos a hablar o a compartir aspectos de la relación de pareja, porque muchas veces la persona piensa que se casan y ya no va a existir esa parte tan importante. Entonces podemos lograr sentarnos. Se ha perdido esos juegos de mesas que podíamos compartir, de preguntas que en vez de que sea de naipes, de otro tipo de cosas, podemos compartir el que gane, va a decir algo que le gustaría que cambiara de mí, como a manera de juegos y esa interacción permite enriquecer la relación de pareja. Perfecto. Vamos a hacer una pausa comercial y cuando regresemos me gustaría que nos siga dando recomendaciones sobre qué otras cosas o actividades podemos hacer dentro del hogar o en la pareja para fortalecer esos lazos de amor. Volvemos después de la pausa comercial. Comenzamos con Compartiendo con Vos, patrocinado por Siman.com. Más de 100.000 productos hasta tu hogar.